Carrica Automóviles En Boulevard Ordigas y Espinillo Carrica Automóviles y su nuevo showroom Han pasado situaciones con ciertas complicaciones en primera instancia pedir disculpas por ciertas cosas que que no fueron las ideales que no fueron dentro de lo que esperamos a veces de los jóvenes pero justamente eso confirma que están en una etapa de formación y que la ansiedad, el nerviosismo la presión que se vive en estos torneos a veces puede desembocar en algún problemita de comportamiento pero creo que tampoco fue grandes problemas sino producto de la pasión de querer ganar partidos de fútbol son situaciones y la pudimos controlar y hablar con ellos y hablamos muy claramente de volver a enfocarnos en lo que teníamos por delante que era el partido no achaco el resultado del partido a los problemas de ellos que nos quedamos y nos quedamos